Al en parte usted quería... No, no, es que hay un Twitter muy bueno de... A ver, un Twitter muy bueno, pero ¿de ahora o antiguo? No, de ahora, de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, contestándole al presidente de Colombia. Yo no había visto nunca esto, ¿no? De verdad, si lo pueden proyectar para que la gente lo vea o que le vea realmente... Al en parte se lo puede pasar a producción, se lo puede poner acá. Ah, ya está, póngalo acá por favor en el Word para leerlo. Ahí está. Tweet de Nayib Bukele. Leo Petro primero, dice... Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Y arriba Bukele le responde... Ahora dilo sin llorar. ¡Oh! Ya ha visto esto en una relación internacional. Abuelo, pero... Este lo escribió Petro o lo escribió el abuelo? Que el abuelo se parece a Petro. Abuelo, ¿qué le parece este duelo? Nayib Bukele con Petro. Esto no lo había visto nunca. Pero ahora dilo sin llorar. Yo ahora escribiría lo mismo que Nayib Bukele, porque es el colmo. O sea, acabamos de escuchar a Paulino, que nos cuenta, que es una cuestión que ya la sabíamos, que no es que ganó la derecha, ganó el hastío, lo que planteaba Jimena. Entonces, es absurdo ponerse ese parche que se pone Gustavo Petro a hacer el ridículo. Yo creo que no tiene ningún sentido. Y me parece súper relevante lo que... Paulino fue muy preciso. Me parece que fue muy buena la entrevista porque respondió muy bien. Faltó responder si efectivamente el incorporar a la casta política al gobierno de Milley, como podría ser Macri, no va a dejar la escuba en términos de gestionar las expectativas de la gente. Te quiero hacer la pregunta a ti, Jimena. Espérate, porque los datos que daba Paulino, que prácticamente lo que es Javier Milley es un outsider que entra por el lado, que no tiene intendentes, que no tiene gobernadores. Apareció, solo para que se hagan una idea, Javier Milley nace en un programa de televisión que son como nuestros primos, intratable en Argentina. Le mando un saludo a mi amigo Fantino. Sentado acá, como nosotros. De aquí nace un personaje como Javier Milley, pum, salta y se transforma en presidente. Así que, muchachos, ojo, cualquiera de ustedes puede ser el próximo. Y lo que te voy a preguntar, Jimena, ¿cómo lo va a hacer, Javier? ¿Cómo lo va a hacer, Milley? Ahora entiendo por qué usas Terno, ¿sabes? Me estás andando. El doctor Llame, el doctor Llame. Y negra. ¿Cómo lo puede hacer? Ahí está Javier Milley. Cuando apareció en intratable, que son como nuestros primos hermanos. Nos sorteó a vos. Ahí está. Así, lo inventaron en un programa de televisión. Ajá, ojo, ojo. Deje esta patilla. Meta patilla en la emparte, que todo puede suceder. Jimena, sobre lo que decía Paulino, porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene casi adentro. Digamos, los números que hagan son dramáticos. O sea, ¿cómo va a poder gobernar? Yo creo que claramente lo tiene difícil y por eso al inicio del programa yo hacía la reflexión que hacía y le deseaba todo el éxito por el pueblo argentino, porque yo creo que obviamente cuando a un gobierno le va mal, le va mal la ciudadanía y el mejor ejemplo lo estamos viviendo hoy día nosotros. Y ojo, el presidente Boric y su gente cuando llegan al gobierno dicen que llegaban los que tenían otro estándar, que llegaban a derrotar las malas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera y lo que hemos visto en el caso fundaciones, lo que hemos visto en la falta de control en los servicios públicos, el tema Hermosilla y compañía. El tema de los robos, en fin, entonces yo creo que primero vuelvo a decir lo mismo, ojalá le vaya bien porque el pueblo argentino tiene que ponerse de pie porque lo ha pasado muy mal y di los datos, 40% no es cierto, pobreza, 140% de inflación, etcétera, pero eso que vamos a estar observando, lo vamos a estar acompañando, no nos puede desconcentrar de lo que estamos viviendo en Chile, perdona Gonzalo que lo diga. Cuando miramos el tema seguridad, y perdonen que vuelva a lo mismo, cuando miramos el tema seguridad, hoy día en Chile hay dos cosas que preocupan a la ciudadanía, la seguridad y la economía. Y deja preguntarte sobre lo mismo Jimena, y lo dijo, ya lo deslizó el doctor cuando aterrizó y llegó al estudio, dijo acá puede estar revuelto esto con la remetida de mi ley, cierto que representa un cierto sector que precisamente lucha contra los procesos migratorios, lucha con temas económicos, que son los mismos que se están tomando la agenda en Chile, ¿tú crees que el efecto mi ley puede pegar un poco en Chile? Es que hizo afirmaciones que a mí me incomodan porque creo que no podemos comparar uno y otro caso, ya nosotros todavía, todavía estamos relativamente bien parados, todavía hay institucionalidad. Pero hay desconfianza con los sectores políticos, la gente está enojada con la clase política, la economía no anda bien, la seguridad no anda bien. Y por eso nosotros decimos desde demócratas los extremos fuera, volvamos a volcarnos a la gente, la ciudadanía en el centro. Por eso, pese a que el texto no es perfecto, perdón que muestre el tema motreto, pero no tengo el privilegio de tener la impresa, este texto ataca los temas de seguridad, perdón, la Fiscalía Supra Territorial, la Defensoría de las Víctimas, la Agencia contra la Corrupción, eso está en este texto. Y creo que uno tiene que valorarlo cuando ese es el principal problema de la ciudadanía en nuestro país. Y si no nos hacemos cargo de eso, tenemos un problema. Pancho, Pancho, me pasa para acá. El fenómeno de mi ley también hay que analizarlo desde dos vertientes. Una es sin duda la política y cómo viene a romper todos los esquemas en Argentina. En algún momento se conversaba en la agenda pública si los radicales, que están mucho más cercanos al centro derecha, iban a votar por mi ley. Si los alfocinistas iban a votar por mi ley. Si los peronistas iban a votar por mi ley. Y parece que los metió a todos adentro, porque fue transversal. O sea, es una paliza. Hay un tuit que mostraste tú que yo creo que resume el fenómeno de mi ley. Hoy día estamos viendo historia. Hoy día estamos viendo historia. Debe ser, y me podría corregir la Magda que sabe mucho más de procesos internacionales e históricos que yo. Pero estamos frente al primer presidente abiertamente libertario electo. En una república. Creo. Podría estar equivocado. Yo no sé de qué variante es mi ley en el libertarianismo. No sé si es minarquista o si es anarcocapitalista. Yo tiendo a pensar que es más minarquista. Porque crea en algo en el Estado. El problema es hasta dónde tú mantienes tú. Porque el fenómeno, el fenómeno rupturista, el fenómeno cultural, el fenómeno desbocado. Nosotros lo vimos en Chile cuando vino a su exposición. Entró a un teatro de las Condas repleno con 500 personas, con la renga de fondo, con música de color, 800 personas. Gritando, vive a la libertad, carajo, la gente prendidísima. Hay un fenómeno cultural. El tipo sabe movilizar masas. Por eso le dicen el león. Y el león parece que sacó a todos los chorros de la Casa Rosada. Y al parecer acá se viene un proceso de depuración de la política. Y hay que ver hasta dónde mi ley logra mantener el discurso libertario. Porque lo que vimos en la segunda vuelta fue tirarse un poquito más hacia la centro-derecha. Y empezar a conversar un poquito más con conservadores. Y decir ya, no sé qué vamos a hacer con el Banco Central. No sé si podemos donarizar como medida de primera generación o de segunda generación. Entonces, él va a tener que decantar en algún momento. Y cuando decante yo quiero ver el primer gabinete. Y con el primer gabinete vamos a ver hacia dónde va mi ley. Es que ese es el punto, ahí hay varias cosas. Yo creo que sí, un fenómeno outsider que representa efectivamente un anarcocapitalismo, un movimiento libertario que uno lo puede asociar quizás más a la ultraderecha que a otra posición política. Pero no obstante, más allá de eso, es interesante cómo se convierte en presidente, cómo los argentinos lo eligen. Y hoy día cómo va a ser capaz de incluir a la centro-derecha en un gobierno si es capaz de formar coalición o no. Cómo es capaz esa transversalidad que Menem, Kirchner y Paulino lo mencionaron muy bien tuvieron. Bueno, cómo, si va a ser capaz o no, mi ley de tener esa transversalidad para efectos de poder llevar adelante lo que él le prometió a Argentina. Entonces, creo que las señales que vienen son importantes para, ojalá, le vaya bien a Argentina. Porque aquí hay algo que desde el punto de vista chileno nosotros tenemos que mantener. Que es nuestra relación internacional y permanente, como nuestro principal aliado estratégico en el mundo internacional, al pueblo argentino. Pepe, quiero saludar a mis auspiciadores, pero pónganme por favor a mis amigos del chat. Aquí están, cómo no, cuánto quiero a mis parroquianos del chat. Vean cómo comparten, cómo chegan información. ¿A quién están? A ver, ¿a qué están diciendo? Este otro comunista, a ver, todo, todo, cualquier. Ganó igual si gana en contra. A favor, se portamos la casta política. Oye, después de eso, me paga el chéubera. Pepe Toro, estáis más flaco. Allen de Constitución, CTM. Jimena Ríos. Axel Kais, el presidente. ¿Tienes miedo? Vía, vino, ya. Están poniendo a cualquiera ya. Eh...